Esta información es fundamental que la veamos, ya habíamos mencionado por ahí la situación del arranque del motor, por ahí les expliqué cuando hablamos de las partes del motor eléctrico, que al momento del arranque el motor debe romper la inercia para comenzar a moverse y llegar a un punto en el cual se estabiliza el valor de la corriente y de la velocidad. Cuando se estabiliza el valor de la corriente se conoce como corriente a plena carga o corriente nominal del motor, pero al momento del arranque la corriente aumenta mucho en su valor y el par también aumenta mucho en su valor, entonces es muy importante hablar de estos términos. Ya habíamos mencionado la situación del arranque cuando expliqué lo de las partes del motor, vamos a hacer también mención de un término, de una definición que se llama corriente de rotor bloqueado, entonces uno podría pensar que la corriente de rotor bloqueado y la corriente de arranque es lo mismo, pero ahorita vamos a ver que no es así, es muy importante que veamos esta información porque más adelante vamos a hacer referencia a lo que es la corriente de rotor bloqueado. Bueno, como lo mencioné, diferencia entre la corriente de rotor bloqueado y la corriente de arranque. La corriente de rotor bloqueado y la corriente de arranque del motor de inducción parecen ser lo mismo a primera vista, pero no es así. La corriente de rotor bloqueado es básicamente la corriente consumida por el motor a su voltaje nominal cuando su rotor se mantiene estacionario, o en otras palabras cuando el rotor no gira. Entonces, cuando arrancamos un motor, su rotor ya está en reposo, esto significa que la corriente de arranque y la corriente de rotor bloqueado deben ser las mismas, ¿no es así? No, no es así, ¿cómo? Veremos. Vea, el motor se puede arrancar utilizando uno de los diversos métodos de arranque. Si el motor arranca usando el método directonline, entonces el DOL, entonces el voltaje aplicado en su terminal será el voltaje nominal del motor. Como el rotor está en reposo durante el arranque y el voltaje es el voltaje nominal, la corriente de arranque será igual a la corriente del rotor bloqueado. Ojo, pero solamente en esta situación, ¿sí? Entonces cuando es el método directo, ¿no? Cuando se arranca con el voltaje directo de la línea. También este conocido como atención plena, ¿no? El mismo voltaje de la línea es el mismo voltaje con el cual se arranca el motor. Ahí sí, ahí sí la corriente de arranque será igual a la corriente del rotor bloqueado. Pero, si se usa Start Delta o arranque suave, el Soft Start, entonces el motor arrancará a un voltaje más bajo, más bajo que el voltaje nominal. Eso también se conoce como arranque a tensión reducida o a una tensión más suave, menor, ¿no? Por lo tanto, la corriente de arranque será menor que la corriente del rotor bloqueado. Otra diferencia importante entre ellos es que el rotor bloqueado puede estar en cualquier momento durante la operación del motor. Esto es importantísimo. De hecho, esto es fundamental. Aquí está básicamente la diferencia entre un tipo de corriente y otro. La corriente de arranque del motor es exclusivamente en el momento del arranque del motor. Pero la corriente de rotor bloqueado puede o podría suceder en cualquier momento durante la operación del motor. Puede ser que si el motor se atasca porque se traba, se traba el rotor, aunque sigue magnetizado, pero se traba el rotor por no sea por alguna grasa que se endureció, por algún agente externo, por algo que lo atasque. Entonces, eso se va a considerar como un rotor bloqueado. Dice, por ejemplo, considera un motor que funciona normalmente bajo su carga nominal. Un aumento repentino de la carga, más allá de su valor nominal, provocará un aumento de la corriente del motor y, por lo tanto, un aumento del par del motor. Pero si el requisito de par de carga es mayor que el par del motor, la corriente del motor aumentará aún más para aumentar su par y alcanzar el máximo, igual al par de extracción. Si todavía el requisito de par de carga es mayor que el par de extracción, la velocidad del motor se reducirá a cero. Ese es el caso del rotor bloqueado, lo que les mencionaba. Posiblemente siga magnetizado, pero ya está el rotor, ya está estático, ya está trabado. Hay varias otras causas como atascamiento del cojín de telemotor, lo que les mencionaba, que a veces la misma grasa o el lubricante se endurece o se contamina o se hace como una masa, una masilla, y hace que se atasque, atasco de la carga. Eso también puede suceder en una banda transportadora. Por lo tanto, la corriente del rotor bloqueado se puede extraer en cualquier momento, dependiendo de cuándo se detiene o se bloquea el motor. Mientras que la corriente de arranque solo se toma durante el arranque del motor. Vamos, podemos ver esta gráfica, que aquí estamos comparando tiempo en segundos contra corriente en amperes. Y podemos ver, por ejemplo, esto es por ejemplo la corriente, que el valor máximo de corriente lo tenemos por ejemplo acá, por ejemplo, cuando es la corriente transitoria de arranque. Que si lo vemos en valores de la gráfica, está un poquito más grande que el corriente del rotor bloqueado. Aunque también había mencionado por ahí una excepción, que era lo del arranque suave. Pero yo lo que quiero que se queden con esta idea, de que la corriente del rotor bloqueado es mayor que la corriente a plena carga. Inclusive va a haber unos factores multiplicadores, que me dicen cuántas veces en relación a la corriente a plena carga es el valor de la corriente del rotor bloqueado. Eso lo vamos a ver con la letra de código. Para eso es la letra de código. Entonces quiero que vean el comportamiento de en esta gráfica, como nosotros tenemos en valor la corriente nominal o plena carga en valor menor que la corriente del rotor bloqueado. Pero aquí hay una observación. Y si la corriente del rotor bloqueado no debe persistir durante mucho tiempo, de lo contrario puede provocar una falla del aislamiento debido al sobrecalentamiento o puede provocar la quema del estator rotor. De hecho es todo un tema, lo que es la interpretación de la curva de un motor. Entonces es todo un tema que sí es importante mencionarlo para, como estamos nosotros en fines, propósitos de dimensionamiento, ya sea de los elementos, del circuito de motor, ya sea conductores, protecciones. Es importante hablar de estas curvas para los motores, de las curvas, ¿no? Bueno, veamos la definición que aquí les traigo. Corriente del rotor bloqueado es la corriente que toma el motor cuando está detenido y se le aplica su voltaje nominal. La corriente típica del rotor bloqueado para el universo de motores, o sea, para la gran cantidad de motores que existen, está en el rango de 4 y 7.5 veces la corriente nominal del motor, que es la corriente a plena carga, que es la FL-FLC, que habla el NEC. Sí, entonces lo que les decía, es un multiplicador que va desde el 4 a 7.5 veces la corriente a plena carga del motor. Dice, en el primer ciclo de voltaje aplicado se desarrolla la corriente transitoria de arranque, que es mayor a la corriente del rotor bloqueado, es lo que les mencionaba. Aquí está, de hecho, aquí se puede ver en la gráfica que la corriente de transitoria de arranque es mayor que el valor de la corriente del rotor bloqueado. Sí, es un poquito más grande, pero vamos a ver en qué orden. Dice, corriente transitoria de arranque, cuando un motor está detenido y se le aplica su voltaje nominal en el primer ciclo del voltaje de alimentación, y de manera natural toma una corriente que es un múltiplo de la corriente del rotor bloqueado. El factor máximo de la corriente transitoria de arranque es 1.6 veces la corriente del rotor bloqueado. O sea, 1.6 veces. Este valor de la corriente de arranque es 1.6 veces la corriente del rotor bloqueado.